Un sistema de ayudas a domicilio que ya se puede solicitar en Castilla-La Mancha. Este proyecto ya estaba instalado en nuestra región, pero para esta convocatoria presenta novedades. A partir de ahora no sólo prestará este servicio los ayuntamientos o consistorios, sino que se abre plazo para que asociaciones, ONGs o autónomos soliciten que quieren formar parte del mismo. Primero animar a todas las entidades sin fin de lucro, a Cáritas, a Cruz Roja, a las entidades del entorno de la discapacidad que quieran el que vayan iniciando los procesos de acreditación, a todas aquellas personas autónomas, mujeres en el ámbito rural, que quieran plantearse el entrar en este proyecto, el hacerlo, a todas aquellas personas que conforme a los criterios, incluso no teniendo todavía la cualificación, pero empezando a hacer la formación ahora para tenerla en el año 2015, en entornos muy rurales en donde no estábamos dando el servicio, crean que pueden dar este servicio, que empiece la acreditación, para estar en disposición, como le decía, lo antes posible de poder empezar a dar estos cheques. Habrá una modalidad de cheque en la que el usuario podrá decidir quién es el más apropiado para realizar esas tareas y no sólo como venía predeterminado anteriormente por el consistorio. Una mejora en este servicio del cual se benefician más de 6.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Destacar que han aumentado más de 1.000 usuarios en dos años a pesar de las dificultades económicas. En cuanto a cuánto se pondrán en marcha estas ayudas, el director general de mayores y personas con discapacidad ha destacado que lo antes posible y además ha presentado otra novedad. A diferencia de la anterior, las comidas y la lavandería a domicilio ya no va a ser cuestión de ocho ayuntamientos privilegiados en la región. Va a ser una cuestión que sea propia para todos los ayuntamientos. El Servicio Social Municipal podrá en cualquier momento decidir cómo hace la atención doméstica si mandando al ciudadano a la casa de la persona o mandando el servicio a la casa de la persona. Una prestación que ya se daba en nuestra región, pero que con el cheque brinda la posibilidad al usuario de elegir y que otras comunidades autónomas están esperando haber esta puesta en funcionamiento para poder aplicarlo.